La concejal delegada de Igualdad y Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, asistió a la descarga de alimentos y comentó que acababan de recepcionar el primero de los tres cargamentos que se esperaban para el ejercicio 2017 con destino al programa de garantía alimentaria para personas desfavorecidas. Se trata además de 12 toneladas de alimentos. Acabamos de recepcionar la primera fase de las tres que se esperan para este ejercicio 2017 del programa de garantía alimentaria para las personas más desfavorecidas. En este caso se tratan de más de 12 toneladas de alimentos. Desde aquí me gustaría agradecer a Diego Piñel su labor y su trabajo altruista por transportar toda esta cantidad de alimentos desde Cádiz hasta aquí, hasta San Roque, porque no teníamos otra manera de hacerlo. También agradecer a otras delegaciones del Ayuntamiento con obras y servicios porque también están echando una mano y, por supuesto, a los voluntarios de Protección Civil. Se ha recibido aceite de oliva, alubias, arroz, cereales infantiles, conservas de atún, crema de verduras, fruta en conserva, sin azúcar, galletas, garbanzos, judías verdes en conserva, leche de continuación en polvo, leche, pastas alimenticias, tarritos infantiles y tomate frito en conserva, entre otros alimentos.